La policía de Río Negro y Soriano buscan intensamente por estas horas a dos peligrosos reclusos que fugaron de la cárcel departamental de Río Negro. Como tenían buen comportamiento habían logrado autorización para cumplir trabajos en las afueras del recinto carcelario ubicado a 5 kilómetros de la capital departamental. Las tareas las cumplían en el área de cría de cerdos. Ayer, sobre las 19 horas, cuando la guardia procedió al recuento, notó la falta de un individuo de origen peruano procesado por narcotráfico y de un uruguayo que tiene múltiples homicidios en su prontuario. Fuentes policiales indicaron a Subrayado que efectivamente se trata de un sicario que desde hace un año fue trasladado desde Montevideo a Fraiventos. De inmediato se montó un operativo de búsqueda y cierre de rutas departamentales. Un puesto ubicado estratégicamente en rutas 2 y 24 detiene a cada vehículo que pasa por el lugar y verifica la identidad de los viajeros. Al mismo tiempo se muestran las fotografías de los fugados y solicitan que ante cualquier sospecha se comuniquen con la sección al más próximo.